Bueno, Carlos Araujo, ¿todo bien? Queremos preguntarte primero cómo estás, que saliste. Bien, bien. Igualmente mañana me hacen un estudio para descartar cualquier tipo de lesión. Pero bueno, la molestia te ha sido, siento un poquito, pero creo que es una contractura. ¿Dónde fue exactamente? ¿Qué sector del cuerpo? En el solio de la pierna izquierda. Está bien. ¿Podés descartar que estás desgarrado o querés esperar el estudio? Quiero esperar el estudio, pero igualmente estoy tranquilo porque las veces que me he desgarrado eran dos días que no podía caminar y ahora siento la molestia, pero puedo caminar y es totalmente distinto a lo que sentía las veces que me he desgarrado. Bueno, ¿qué partidas se hicieron, eh? Sí, la verdad que sí, salió un partido, se puede decir perfecto, ¿no? Porque no nos convirtieron en goles y fuimos muy contundentes a la hora de atacar. ¿Fue un golpe, Carlos? Porque lo que decías ahí en la conferencia, que fue un golpe. ¿No sufriste? Por eso se contracturó la parte de la defensiva vos. No, no, no. Se fue cargando a mitad del primer tiempo y fue progresivamente. Una de las últimas jugadas ya sentí que se había puesto muy duro. Intentamos aflojarlo con un masaje en este tiempo y arranqué el segundo tiempo con, seguía con la molestia, entonces, por precaución decidimos salir. ¿Alguna vez había sufrido esta lesión en ese sector donde mencionaste? Sí, me desgarré hace un año y medio acá en la luz, en la misma zona y por eso decía que estoy bastante tranquilo, porque cuando me lesioné en esa zona estuve dos días así, voy caminando. ¿Y ahora cómo sigue la historia? ¿Dijiste que te iba a hacer unos estudios en el día de mañana? Mañana, mañana vamos a realizar un estudio, vamos a ver cómo evolucionar esta mañana y esperar a los estudios de la mañana.